Ya tengo tus besos Antes con mirarte recibí a desprecio Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Música Música Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, su mirada serena Me siento morir cuando me mira Qué ojos penetrantes tiene mi morena Nunca podré querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me caso contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta el morir Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Música 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 Música